Haces el slide, golpeas ¡Uh! ¡Tiene un puño de pollo! ¡No! ¡No, man! ¡Puño de pollo! ¡Ay, sí puedo! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh, ese combo está bueno! ¡Me gusta! Porque seguramente podríamos empujarnos ¡Eh! ¡Me acaban de matar uno! ¡No! ¡Llevo dos muertos! ¿Pero qué está pasando? ¿Y vamos también? ¡Hunda! ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean A un nuevo video en el canal El día de hoy vamos a estrenar este jueguito Que ya le tengo ganas Le tengo unas ganas desde hace Dos años, sí, hace dos años Que se anunció en la E3 Y desde entonces tengo muchas ganas de jugarlo Hoy vamos a jugar Battletoads Si te gusta el video, como siempre, no te olvides De apoyarlo con tu like, con tu comentario Y pues también se vale Compartir los videos con sus amigos Si quieren apoyar el canal Vamos a ponerle partida nueva Grande, mediano, chico ¡Uf! 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 Mira, aquí la regla de oro es Entre más grandote, más violento Mira, grandote, súper violento Mediano, ahí, más o menos violento Y el chiquito, relax Tranquilo, bro Easy Easy Pues elegimos personaje Y nos vamos a comenzar la partida Vean que se puede jugar hasta de a tres ¿Eh? Se puede jugar de a tres jugadores Lo cual está muy, muy chido Muy, muy chido jugarlo De a tres jugadores Este es uno de los juegos Que más recuerdo cuando era niño Pero estaba Cuando lo jugaba Cuando era niño Estaba muy canijo para mí Era muy difícil para mí Los mega famosos Los mega famosos Se los dije, ¿no? El grandote es el más violento de todos Vamos allá A comenzar con esto Mira, este es golpe Se ve bonito, ¿eh? Se ve bastante caricaturesco Ah, caray Espérate Como que va a disparar algo Pero realmente no dispara nada ¡Uh! 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 Pudo cambiar entre todos Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿cómo por qué tuve que elegir personaje al principio? Bueno, pues supongo que es el personaje con el que quieres comenzar, ¿no? Pero mira, ya que estamos aquí A ver Rush Me voy a llevar a Rush Porque es el que siempre Es el que siempre utilizaba De hecho, era el único que yo utilizaba No utilizaba ni uno más Porque, no sé Serán los lentes, tal vez ¿Será porque me recuerda a Rafael de las Tortugas Ninja? No lo sé Pero estaba bueno A una patada ¡Uy! ¡Uy! A ver, ¿esto sí será para cubrirse? No, definitivamente no Pero la mega patada de Rush Es una chulada, ¿ves? ¡Chulada la mega patada! ¡Tómala! ¡Mega patada! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! Rush hace un slide, vea ¡Uh! ¡Uh! Esto me gusta, me gusta ¡Me gusta! ¡Me está gustando! Así es el slide, golpeas ¡Uh! ¡Tiene un puño de pollo! ¡No! ¡No más! ¡Puño de pollo! Me van a matar, me van a matar Estar a punto de matarme Vamos a sacar el grandote ¿Tiene vida llena? ¡Sí! ¡Oh! Por eso los tienes que intercambiar Es por eso que los tienes que intercambiar Cada uno tiene su propia cantidad de vida ¡Uh! Ahora tiene sentido Este es el golpe cargado Convierte como en un tren Esto no sé Se hace como chango No sé para qué servirá Pero se transforma en una especie de chango ¡Toma! Le rompes la guardia También haces el slide Ok ¡Mira! Tanto Rush como este es en el slide Este es más lento que Rush Pero de todos modos Ok No sé qué acabo de hacer ahí Pero Pero también está bueno Creo que lo apreté dos veces Yo lo apreté varias veces Creo que ya no lo va a hacer Creo que ya no lo hará No sé cómo hice ese Pero lo hice ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya vi cómo! ¡Ah, caray! ¿Quién sabe qué agarré ahí arriba? Pero Pero creo que sé del chiste ¡Oh! Ahora tiene sentido Quiere decir que los demás lo hacen igual, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! Ya, ya, ya Comprendo Y así se agarra la vida Creo ¿Qué es esto? ¿Le puedo comer? Este Esta tele me la puedo comer Que hay una tele ahí adentro Creo que no tiene nada que ver la tele esa Viviente Así que seguiré corriendo, feliz ¿Y estas personas qué? ¿Las golpeo? ¿Las golpeo? Oye, se asustaron Pero creo que no fue por mí ¡Ay, joder! No, ya vi por qué Battletoads versus Porkshank Porkshank ¿Quiere que nos unamos a su banda? ¿Quiere que nos unamos a su banda? Eres un puerco Nosotros somos ranas Obviamente no No combinamos, brother Uy, uy Esto va a estar easy Es el primer jefe que sale Tiene que estar easy Patinsazo Patinsazo Mira Pollo 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 Nada que unos buenos pollazos no arreglen Pero al puerco Pero al puerco le bajo la vida muy, muy lento ¡Au! 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 ¡Uy, no! Pero acabo de recuperar un poquito de salud ¿Qué te pasa? Las moscas me dan salud, ¿no? Sí, mira, 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 mira Poquito, pero me dan Poquito, pero me dan salud ¡Pollo! El pollo Ryuken, ¿no? ¡Pollo Ryuken! ¡Pollo Ryuken! Bueno, esto es Si solo fuera el puerco estaría más rápido este asunto Pero parece que no Ah, y si saco al fuerte Digo, el fuerte en teoría debería bajar más que los otros, ¿no? Porque da golpes mucho más pesados A ver No, creo que sí le bajo más con este medio Allá voy, allá voy Ok ¿Media vida? Ok Ah, se largó ¿Se largó? ¿Esto fue demasiado fácil? ¿Los puedo agarrar también con esto? No, me digas A ver ¡Ay, sí puedo! ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Ese combo está bueno Me gusta ¡Oh! Y no puedo subir ¡Oh! Me recuerda Me recuerda a Kratos Esto de levantarlos en el aire para luego Creo que me mataron Creo que me mataron ¿Por qué? ¿Por qué se dio así mi mono? No tengo idea Pero algo así Algo así fue ¡Venga! ¡Venga! Este chavo se hace buenos combos ¿Eh? Sids hace muchos mejores combos que Rush No, sí, sí Y eso de levantarlos en el aire ayuda ¿Ve? Cada vez que lo lanzan Pone loco Bueno Voy a tragarme estos Las mosquitas Creo que el porquito ese chiquito ya me lo reventé ¡Oh! Vean Lo atraigo de vuelta Mosca, 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 mosca Vamos a sacar a Rush Que también coma También merece comer Acabo de agarrar algo ¡Uy! Se me pasó uno de esos ¿Eh? Ok Pues ya llegamos ¡Ah! Y otra vez el puerco Ok Madre mía Que cerdo más pesado Se pone loco Se pone loco Se pone loco Ok, ahí va ¡Oh, quítame! ¡Oh! ¿Qué es esto? No sé qué hice Pero lo hice Y se ve Ok Ahora sacó un pescado ¿Qué es esto? ¡Oh! A ver Vamos a elevarlo Por acá Eso es Eso es Venga Primero hay que deshacernos De las ratas estas Porque no están dejándome tranquilo Venga Esos son combos buenos Puedes hacer los combos Como tú quieras Ya me está gustando más Es mucho mejor Mucho mejor Que el que recuerdo Por los combos Nada más por los puros combos Ya me gustó más Solo por eso ¡Uy! Híjole Creo que ya me van a matar a este min Vamos a cambiarlo Ahí está Lo cambié Ni cuenta me di Ni cuenta me di De a qué horas pasó eso Pero lo cambié ¿Viene? ¡Viene porco! Venga Venga Porco es mío Todo mío ¡Ah! Este es el ataque Este que no Que no había hecho ¿Me mató? No Creo que Otra vez lo vencí ¡Ay! ¡Qué cobarde! ¿Qué es el problema de ese pico? Además de la pincel Tanto lentamente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bien! Se largó Así de ¡Cobarde! Por favor Pero ¿Qué clase de cobardía Son esas? Digo Si vas a pelear Peleas con honor Hasta el final Papacito ¿Cómo de que me van ganando Y me voy? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por Dios Cambiar Ay, por favor Ya hasta qué horas Me enseñan a cambiar De personaje Ya hasta qué horas Me enseñan a cambiar De personaje Ya que lo hice Cuarenta mil veces ¿No? Eh, eh, eh Tranquilo, tranquilo Tranquilos Vamos a hacer esto así Así Eso Veste Seeds Ya, ya, ya Es mi nuevo favorito Yo siempre utilizaba Rush Ya se los digo Pero Pero este compa Es mi nuevo favorito Vean esto Es que Es que es un caos Este men Es un caos Mira, 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 mira Mira esto Mira cómo Cómo los destroza Ve nada más Cómo los destroza Todos O sea Da lo mismo Quien sea Esos compos Que se avientan Son una chulada Aunque ya me lo mataron O me lo van a matar Así que vamos a cambiar A Rush Otra vez Con los puerquitos Estos son peligrosos Tener cuidado con ellos Oh, oh, oh Ya también me van a matar A Rush Aguas, 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 aguas Aguas Rompemos Rompemos Venga Puerquito este Ese puerquito ya Ahí va Ahí va Eso es Pescamos en el aire Como moscas Y este compa Mira, está más fácil No, no puedo A fuerzas tengo que romperle Con esto Y luego ahora sí, mira Visto Qué belleza Uy, uy Visto Visto Ya, ya le agarré la onda A estos combos Que se avientan estos compas Vamos a cambiar de personaje Este cuadro Este vato cuando cae Cae como Junke Y hace que salgan volando Bien loco Ya me gustó Ya me gustó Ya me gustó Nada más No me gustan las notificaciones Que aparecen del lado izquierdo Siento que estorba demasiado Venga Así Así Adiosito Adiosito Pues el Pimple también También la hace Pero es muy lento Para mi gusto Ahí está Mira, se me pasó uno Híjole No sé cómo no lo vi No sé cómo no lo vi Pude haber conseguido los cinco Este qué Lo rompo O qué ¿Quién le aplauden? Espero que sea a mí No El Puerco A la tercera Para la vencida Dice Oh 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 Creo que ahora sí Me la van a complicar Uy Uno es el loco Uno es su lado loco Ah, dale No, sí Uno Uno es su lado Psicópata Uy Uy, no ¿Pero qué? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Ya me lo mataron? ¿Me mataron a Pimple? Creo que sí Creo que sí se murió Porque vi que salió Su espíritu volando Me pareció haber visto Su espíritu volando Por algún lado Venga Vamos a echarnos primero A este Que es el que estorba Más de todos Venga Híjole Y este no lo puedo atraer Como a los otros Venga Venga Eso es Venga Venga Que de este me encargo yo De este loco Psicópata Me encargo yo Viene, viene Venga Eso es Ya casi Ya casi está El grisecito Ya casi está ¡Eres mío! Ya se murió Venga Era solo una ilusión ¿Ese ven por qué Hacía tanto daño Si solo era una ilusión? Venga El toro salvaje El toro salvaje Está muy bueno Los combos de De Zitz Si me gustan Más que Necesito Acabarlo Ya de una vez ¿Qué haces ahí? Eh, eh, eh Tranquilo Tranquilo Eso Ah Me golpeó Y me mató No No, no me mató Parecía como que sí Esta vez Si me lo reventa El mendigo Puerco Mira Le dio un infarto Al corazón Por el exceso De veras Que divertido Me gustan los combos Definitivamente Zitz Quedó como mi favorito Rush El segundo Y Pimple Pues se queda como el tercio Porque es medio lento Y digo medio Por ser buena onda No recordaba Que podíamos volar Disculpa Tony Cut the work There's friggin frogs In here Uh Who is this Guy Hang tight Frogs We're gonna get you out of that bunker Bunker O sea ¿Qué? Um We are gods We are No No Not this time Just me Está muy botana Está muy botana Está muy botana Ese estilo cómic Que le dieron Que de por sí siempre ha tenido Como que ese estilo Pero ahora sí está súper marcado Está muy divertido Fase completada Acto 1 Alimentar a la fantasía Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Y los subtítulos Los subtítulos Espérate Espérate Que mis subtítulos ¿Dónde están? Listo ¿Subtítulos Puestos? Yeah So we was digging You know For construction stuff And I find this bunker With friggin' frogs Trapped inside And I mean It stinks So we check the wiring And these morons Been in there for 26 years Living a simulated fantasy life And I mean They stink 26 years in a fantasy bunker You'd have to be gullible Not to figure that one out So frogs How you feeling? Stupid? We're not frogs We're toads The Battletoads We're famous superheroes This just in No you're not This has been Julie Saturn Rings asking What are they going to do now? Hasta como para verlo Como caricatura Me gusta ¿Qué? Psss ¿Qué? Creo que estamos siendo robados ¿Entonces? No tenemos nada que gastar Estás bien Voy a apologize No, no Sorry Oh It's just Rash Wearing a diaper I solved it It's all by one Come in brothers Are we brothers? We never talk about it Doesn't matter Take a seat I'll stand I'll stand No, no, no You stand I'll sit Everyone stands Listen I've been up all night Mimicking the methods Of TV detectives Tracking Triangulating Enhance 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 And I've pinpointed The precise location of The Dark Queen Could you pinpoint a dumpster And burn that diaper? This is the Dark Queen We're talking about Remember She nearly destroyed the galaxy I think But we beat her up Which center and I want to say Spinning into space And we can do it again Who's in? Zits? Pimple, pimple, zits? Sorry, Rash I'm a masseuse now My fists are for pleasure Not pain And I'm lead attacher At the email factory We're moving on Moving on to what? Our sink is busted? The pipes are frozen? There are train tracks In our living room? No, 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 no We have good jobs And a roof over our heads I'm not ready to get captured again Well, I'm not ready To be irrelevant I'm not ready To live my life There's just another toad But mostly I'm not certain that I could Okay, Rash We're in Let's go build you A brand new audience You really mean it? You're damn right I do Now Where do we find the Dark Queen? Not where When? Time travel? No, we'll leave When I've cleaned myself up Then we're renting Turbo bikes, baby Woohoo! Battletoads Reboot! El pañal No manches Se pasaron de lanza Son unos genios Son unos genios Si sacan una caricatura Yo si la veo Definitiva No No La misión de las motitos No me digas eso No me digas eso Por favor Odio la misión de las motitos Pero es diferente Aquí tengo mejor perspectiva Que la que tenía en el Super Nintendo Si? Creo que no habrá problema de esto Creo que no No, no, no No hay problema No Todo bien Todo bien Mira 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 Épico Profesional El problema Del De las motitos De la Super NES Era la perspectiva Como que la perspectiva Te echaba a perder todo De a tres jugadores Estaría todavía Más épico Porque seguramente Podríamos empujarnos Entre... ¡Eh! Me acaban de matar uno ¡No! Llevo dos muertos ¿Pero qué está pasando? ¿Ibamos tan bien? ¿Ibamos tan bien? Ok Épico 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 Venga Venga Casi muero Casi muero Los rumores de internet Destruyen vidas Chas No hagan eso No inventen rumores Sobre la gente En internet Porque pueden destruir vidas Sin darse cuenta Así que no lo hagan No lo hagan No Díganle no Díganle no A los rumores En internet Es más Ni siquiera lean rumores Si ven un video que dice Rumor No No lo leo Porque ¿Para qué quieres rumores? Digo Ni siquiera son cosas reales ¿Para qué las ves? ¿Para qué pierdes? ¡Eh! ¡No! ¡Me muero! ¡Venga! 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 ¡Es el último que me queda vivo! Creo ¡Uy! ¡No! ¡Se me pasó una joyita de esas raras! ¡No puede ser posible! ¡Una joyita rara la necesitaba! ¿Para vivir? ¡No! ¡Uf! Ok 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 Me lo van complicando cada vez más ¡Me lo van complicando cada vez más! ¡Sapús! ¡Sapos! Punto de control ¡Venga! ¡Sapos! ¿Cuántas vidas tengo? ¿Hay alguna forma de saber cuántas vidas tengo? No lo sé No lo sé Si le soy bien ¡No! No, 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 no Esto está peligroso Esto está peligroso Muy, muy peligroso Venga Tengo que utilizar mejor el slide este ¡Híjole! Otra vez se me pasó la joyita ¡No puede ser posible! ¿Por qué se me...? Bueno Rush está KO No puedo permitirme Perder más sapos aquí No puedo permitírmelo Simple Sencillamente no puedo ¡Híjole! No Así no Creo que puedo saltar en el aire y hacer esto ¡Sí! Sí puedo ¡Híjole! Creo que así era ¡No! ¡Ya me maté! No, me queda uno Me queda uno Me queda uno Me queda uno nada más Por favor, por favor Dime que sí puedo Dime que sí puedo Venga ¡Venga! Estas misiones son las más Castrosas de este tipo de juegos Pero santo Dios, cómo lo disfruto Pero cómo disfruto Estas misiones Pero cómo disfruto estas misiones Me gusta sufrir No lo sé Tal vez Pero me gustan Venga, venga, venga Así Así ¡No! ¡La cagué! ¡No! Ok Ok Me queda uno Me queda uno Me queda uno nada más Estoy a un sapo de morirme Estoy a un sapo de morirme ¡Venga! Creo que lo logré Uf Uf ¡Uf! ¡Esto es mi modelo de negocio! ¡Eso suena bastante inocente! Eh, ¿sabes lo que dicen? Uh, no confío Obviamente A los antroporóricos Antroporóricos ¡Bingo! En serio que sí veo la caricatura Like si tú también ves la caricatura Cuidado Cuidado Venga 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 Yeah Easy Ya le voy agarrando cada vez más la onda Cada vez más la onda le voy agarrando Creo que cada vez que paso así Cerquitititita de algo Me dan más puro No 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 Ok 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 No Me queda uno Me queda uno Me queda un sapo Me queda un mendigo sapo Ay santo cielo Ok lo logré Estoy del otro No 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 todavía no Todavía no Esto no es checkpoint Bueno sí es checkpoint pero Pero no me devolvieron a mis sapos Uy 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 Venga Lo tengo Lo tengo fríamente calculado Lo tengo fríamente calculado O eso espero Al menos eso es lo que yo espero Venga 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 Me quedó un sapo Me queda De hecho me quedan los dos Si me los devolvieron No me queda uno ahora sí Pero creo que ya la pasé Si no me cae un meteorito Ya la pasé Si no me cae un meteorito Ya la pasé Venga me devolvieron a uno No a los tres Ok Me devolvieron a los tres Ahora se trata de puertas Y figuras extrañas Ok No pero Pero si pasé No Si no pasé No me digas eso Ok Me devolven a mis sapos Venga 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 ¿Y aquí qué? Paso 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 a pasito Paso a pasito Venga Si Si Yeah 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 Lo logro Fácil Rápido y sencillo Vean esto Vean esto Vean esto Uy 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 Si lo logro Fácil Ni siquiera voy a perder Una sola run No No digas eso Porque luego la Luego la Luego la Luego la Ok Y no No perdí ningún sapo En esta sección Venga La que sigue La que sigue La que sigue Salta Salta Izquierda Derecha Uy Perdí uno Pero creo que agarré No Ni siquiera agarré la porquería esa Híjole Me arriesgué ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Explíquenme Venga Recuperamos sapos Todo el equipo De regreso Acá 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 Uy Uy Qué miedo Uy Qué miedo Uy Qué mendigo miedo Uy No 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 Ok 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 Si Lo logré No manches Hello Toads I made my sons Delete their posts The dirt is My business is failing And if you destroy Those turbo bikes I'm ruined My sons were too beautiful To learn a real trade Please Return my bikes This is Chet from Chet and Sons What's he still worried about The bikes look literally the same as when we started this journey Y nos estampamos Y nos estampamos Claro que sí Y adiós motos Uy Qué car... Acto 1 Fase 3 Hacia la reina Y lo hemos completado Amigos míos Estuvo muy divertido Me gusta mucho el juego Me está gustando mucho el estilo Me están gustando las cinemáticas de caricaturas Si sacan una caricatura de Battletoads Me cae que sí la veo Me cae que sí la veo Está muy entretenido Los diálogos El modo de juego Las motitos Son un infierno Pero siempre me han gustado Como no tienen una idea De hecho no estuvo tan... Así complicadote Que tú digas complicadote No estuvo Sí me mataron ahí Una sola vez me hicieron el game over Una sola vez me mataron a los tres sapos Pero... Pero las demás los pasamos Sin mayor problema Así que... Amigos yo creo que por aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like, su comentario Si quieren ver más de Battletoads aquí en el canal Déjenmelo abajo en los comentarios Y que se vea ese apoyo Compartan los videos con sus amigos Y yo veo que recibe mucho apoyo este video Que hay mucha gente que lo ve Y que le deja su like Pues volveré a subir más de este bonito título Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima ¡Chao! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.